¡Basta ya! Hice lo que pude. ¿Qué dijiste? Dije que hice lo que pude. No eres nadie. Eres un perdedor, un fracasado. No, tú eres el fracasado. Ah, con que yo soy el fracasado, ¿eh? ¿Y ahora quién es el fracasado? Estás verdaderamente enfermo. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Y ahora cómo te sientes? Como segundo lugar, ¿eh? Suéltelo, Sensei. No puede respirar. ¿Y a ti qué te importa? Sensei, por favor, lo está lastimando. Lo lamenta, está bien. Lo lamenta de veras. Suéltale, muchacho. Sí, déjalo, hijo. ¡Tállate! Le dije que dejara al muchacho. Al diablo, viejo. O sigues tú. La piedad es para el débil. Aquí no se entrena para ser piadoso. Si un hombre se enfrenta, no merece piedad. El enemigo no merece piedad. Daniel-san, las mujeres no esperan por siempre. Pudo haberlo matado, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué? Daniel-san, para una persona sin bondad en el corazón, vivir es peor castigo que morir. Seis meses después. La vida es. La vida es. ¡No! ¡Daniel San! Debe haber sido un gran concierto. ¿Qué pasó? Mejor diga que no pasó. Primero le presté el auto a Ali y le golpeó el guardafangos. Y no sé qué le hizo el motor, también lo descompuso. Ah, y una cosa más. Dice que se enamoró de un jugador de fútbol de la Universidad de California. Es una hipócrita. Podría ser peor. No se preocupe, ya lo es. Anoche me enteré de que le llamaron a mamá de una compañía para ir a Fresno. Pasaremos dos meses allá, salimos mañana en la tarde. Estaré todo el verano en Fresno. No voy a poder arreglar eso. ¿Cómo lo hizo? Dígame, ¿cómo lo hizo? Ven, Miyagi te lo dirá después. ¿A dónde vamos? Tengo justo lo que te hará sentir mejor. Tengo justo lo que te hará sentir mejor. Yo, quiero. Yo, quiero. Tengo justo lo que te hará sentir mejor. Gracias por ver el video.